Música Y ahora con ustedes Pamela Chu Vine en busca de Agarran la puñetona con las dos manos En busca de Freddy porque supe Que me lo andan queriendo bajar Y no lo pienso permitir Ahorita después de que fui a ver A apagar la tanda Freddy Freddy Vente puñetona Ay mija Pásale para allá puñetona Che cara de pendeja Ay no es cierto Ven para acá mija ven No ven porque es que me andan diciendo Pásale acércate puñetona No pero ¿Cómo está eso de que Freddy anda con una mentada Valeria? O sea yo no voy a permitir esas mamadas De que me ande traicionando con una pinche hueca mal cogida Prieta Ahorita va a venir ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde se anda cortando el pelo? Ay anda afuera A ver ¿Dónde está Freddy? Ven para acá Ven para acá Freddy No No ven Ven A mí me vale verga Yo también vengo de pagar la tanda Ven 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 mijo Ven 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 Que te valga verga Estás bien bonito Mijo Me andan diciendo No es cierto ¿Qué dices? No es cierto No son los huevos Son mis labios puñetón Son los labios No 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 Ven Freddy Ven 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 nomás tantito Ahí no lo estás agarrando Porque ya sé que anoche lo agarraste el puro Espérate Freddy Freddy ¿Cómo está ese pinche pedo De que andas con una pinche vieja Con una mentada Valeria Con No 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 empiezas a mamar la verga No me voy a permitir Tú ya sabías que yo tenía verga ¿Para qué le pegas al verga? Tú ya sabías que yo era mato ¿Para qué? ¿Sí o no? No se me voy a cortar el pelo Ahorita vengo Freddy Ponte para acá Porque las cámaras están ahí La pinche puñetona Que nos está grabando No reacciona ¿Qué tiene? Ya te grabamos ¿Ya qué? Freddy Por favor Freddy No me puedes hacer esto culero Mierda Cálmala güey No ¿Cuál güey? Soy mujer ¿Mujer a cortar el pelo? Soy una muchacha Bien bonita El bato me está esperando Y le van a llegar clientes Me va a tratar más Freddy Freddy Nada más quiero que me digas Si andas con esa pinche perra desgraciada ¿Y por qué? También puedo andar contigo No ¿Por qué no eres culero? No A mí no me vas a andar engañando Con esa pinche perra desgraciada Malparida Tengo paradónimo que no No Pues sí Freddy Pero a mí no me gusta a mí ese pedo güey A mí no me gusta que sea así Freddy ¿Por qué eres así? Me voy a cortar el pelo Bueno Cuando me vuelves a marcar A las 3 de la mañana hermanas Que te venga y te mames la verga Aquí atrás de ese pinche árbol culero No lo voy a hacer Ya no lo voy a andar haciendo Y tampoco me voy a metiendo A tu abuelita a mamarte la verga culero Que siempre es lo mismo Y ya la otra Del pelo rojo también Que le hace paros A la Valeria Tú bien sabes La otra huerquilla No, no sé quién ¿Por qué te agarran la verga? ¿Por qué te agarras? Porque te tengo miedo Ay, ¿por qué me vas a tener miedo? Aquí están los del videoclip Pinche jota malcogida Aquí están Y los demás ahí andan Pinche jota malparida Freddy No me puedes estar haciendo eso a mí, mijo ¿Por qué? Mira, mira Freddy Espérate, espérate Quita las manos Espérate Freddy No, te voy a acorralar Y te voy a acorralar Y no te voy a soltar Eh, me va a ver tu novia Me vale verga Me vale mil vergas Dígame, me voy a cortar Freddy, espérate Freddy Sí, ahorita hacemos desmadre Ahorita que venga Tú sabes bien Espérate Tú sabes bien Freddy Que nosotros tenemos un pasado oscuro Tú lo sabes Y cuento lo que pasó ayer en el cuarto Cuando nos encerramos ¿Eh? ¿Quieres que diga? No, cállate, cállate Bueno Yo me voy a ir Me voy a ir por este día, hermanas Pero voy a regresar Y tú, pinche huerquito Me vas a ver Me vas a ver explicaciones De qué es lo que está pasando Con esa mentada Valeria ¿Eh? Tengo palabras No, 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 güey A mí no me gusta ese pedo Yo no soy como las demás cotas Que les gusta que sus vatos Anden así con una y con otra Si ahorita voy a ir a arandas, güey Porque una hermana Le quieren reclamar eso también a un vato ¿Y cómo voy a andar Permitiendo eso, Freddy? ¿No seas mamón? O sea, no adelgacé No, no No me gusta No adelgacé Para, para Yo adelgacé Para que me agarraras así bien padre Para que me agarraras bien padre, Freddy Y no para que Estuvieras así mamando la verga Con esa pinche vieja ¿De qué me va con el peli? Te vengo, güey Te valga verga ¿Vamos a andar aquí o qué? No, voy a venir a comer Con tu mamá un ratito Pero más al rato Y luego me voy para Bustamante otra vez Y no voy a hacer mala fama Nada más de adrede Bueno, mi hijo, güey ¿Tú me estás? Bueno, bésame No quiero que se te Freddy Ya tengo mucho que no cojo, güey Tú bien sabes Que la última vez Que me vine contigo Me eché bastantes mecos Y tú también ¿Para qué le pegas al verga? ¿Para qué si podemos ser felices? ¿Qué andas con esa pinche huarca? Pinches huarcas mierdas Sojetes de perro Ya dejen en parza a nuestros vatos Y no nos anden agregando a lo pendejo Porque este vato tiene novio Novia Bueno, novio, novia Como me quieran llamar O una jota Lo que sea Estoy sude y sude Por tu culpa estoy en el calor Dígame, vamos a cortar el pelo Y no tenemos cubrebocas Porque tenemos que ver Y nos besamos Y todos somos novios Y la verga Me gusta agarrarte la verga Así de improvisadamente De improvisadamente Me encanta Me encanta Dí que soy tu morrita Dí que soy tu morrita También lo eres Dile Dile a los demás vatos Para que no me anden Es la segunda Es la segunda Pero también la quiero ¿Estás bien pendejo? Porque la otra la amo Pero yo soy el que te pique el culo Para que te vengas bien rico Y yo soy Jugamos a hacerlo Me la mama a él un ratito Y le doy un ratito a él Y él siempre Cuando yo le estoy metiendo Estos dos en el culio Tú terminas de volar Y me digas que no Me digas que no Ay Freddy Está bien bonito Ya métete al aire ¿Cómo anda? No me importa Andamos sudando los dos Ay es que este hombre Yo lo amo Cálmala güey No me importa Que la gente diga Siempre de metiche La gente Siempre cagando el palo Siempre 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 Ay no Traes COVID No me importa Pégamelo Para que de veras Digan ahora sí Dame tronco Parada No me voy a ir Hasta que no me hagas así Nada más así ¿Cómo? O sea yo me voy a poner así Y tú me repigas así No pero bueno Bueno mejor de espaldas De espaldas De espaldas Para que se vea mejor Ven paca Ay ya le pegaste Es que no Hombre Freddy Duré dos semanas Hacemos tamante Sin verte Y ya Ay no me andas tosiendo mucho Ya venga Me voy a cortar mi pelo Ay Freddy Mirá las patotas que tiene Ah las patas Las patas Tienen unas patotas Bien grandes Y la verga La tiene gruesa Y luego así como Así como Como de chopito Bien rica Bien mamalona Ayer que te la agarré Es que ayer vine hermanas Ayer vine a buscar Y a pelear Lo que es mío ¿Qué hicieron? Sí Todo Ya Soy Pamela Chu Y esta es mi historia No la tuya Pinche jota envidiosa Malparida Malcogida Eh A mí me sobran vatos Que me meten Todo en la verga No como tú Que nomás estás ahí Mamando la verga Eh Y Freddy es mío Bye Su atención por favor Damas, caballeros y hermanas Aquí comienza El show Que es tendencia Cada semana Transmitiendo Totalmente en vivo Desde la República Mexicana Para el mundo entero Aquí comienza Mala fama Y ahora con ustedes Pamela Chu Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.